Soy Carlos Acosta de Chave Aguapetubá, de Zona Oviedo. Me apoya comprar y vender al animal. Yo vine al centro de Asunción a llevar la telemigo. A llevar la telemigo, pero ella ha anotado ahí los números. Y dice, mira, no es positivo, papá, no es. Y dice, no, 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 no. No, 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 no. Lo primera vez el mundo en la telemigo fue al ser que hoy yo quería. Luego el lunes ya si pegamos a un local, jamás a un local que nosotros nos presentamos. Y ahí si me sentí más tranquilo. Después hay que hacer una pelota para estar allá, y demás cosas que ya se mueven. Ya se mueven, ya no hay que dejar 원래 pescado, ahí mismo. Me dije, ¿sabes? El 5 de junio el premio de Ocantala Domingo se puso 150 millones de dólares. El 5 de junio el premio de Ocantala.